bueno 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 hola a todos y bienvenidos a yamir porque con su afitrión de luego yamir señores guerras internas recibió un combate de cómo lo digo de último momento nada súper contento tenía varios de guerras internas no voy a decir que no pero bueno eddie me pidió específicamente que subiera este que dijo que estaba muy bueno en el cual se enfrentó al alto mando lucas que andaba un poquito desaparecido y andaba muy ocupado el bueno etcétera porque no lucas ya mucho una parecida así que le vamos a dar el lugar no no más vueltas el equipo de eddie está formado por tapu fin y hit moli hit moli gracia los poques de primera siempre loco la de primera de segunda ya saben 3 van a hacer que hace siempre siempre confundo la l con esa a leer así llamaba así la pronunciación acá la conozco así mandivas y maquiarnas tiene un equipito y parece bastante más defensivo que otra cosa creo que usa más el mismo le viste para para meter el caos no pero bueno no sé el equipo de lo que está formado por darman y tan cigar de que ya lugar me hizo pasar en los malos momentos con cigarro guarde boy que puede ser la mega perrotón granilla no sabemos si es el ash no sabemos el multa tipo ya vamos a ver y sablo que es uno de sus poques que él siempre lo tiene ahí para para molestar no para picañar chicos no me vuelta vamos a reproducir el vídeo y ahora sí señores empieza el combate entre el tomando eddie y el tomando lucas señores veremos el primer turno saca a haku eddie el nombre de ese tapu finis porque hemos defensivo ya saben muy bueno planta nebulo génesis y entra dar manita cuidadito porque vamos a scar pega muy fuerte tiene potencia bruta nebulo génesis como dije el primer turno planta el campo ya hay un control ahí y de vuelta a mí me imaginaba me lo voy a venir y golpea tapu finis no le saca mucho no es eficaz pero con esto gana momento lucas regresa a darman y dan para darle a poco le manda a perro trompocémon que se puede aguantar lo que sea de ese fin y emitió fuerza natural muy bien visto perfecto lo que hizo golpea la mitad de la vida recupera un poquito más de vida con los restos de tapu finis señores tenemos y perdones restos también señores es el re el ferrotón de restos nada me recorre un poquito más de vida siguiente turno del combate si no les vemos qué pasa acá retirada por finis no se confía se fue como un latigazo de no las cuentas lo que sea y entra de ir a la mesa hacer señores entrenadoras te lo dije lo cante hoy tenga que jugar la lotería dentro de las drenadoras a esas lecciones no será infectado recubre un poquito más de vida con los restos y va a drenar un poquito más de vida de ese asle señores como pueden ver el combate está medio entre tanteando y tanteando recupera vida seguimos todo bien con el turno señores siguiente turno del combate mofa protección no de nada no tóxico no una de las cosas que puede llegar a engañar ni trampas rocas no puso a trampas rocas cruzó el mofa luquitas te lo metiste en el bolsillo recubre un poquito más de vida con los restos y recubre un poco más de vida gracias a la drenadora y esto hace que pierda de idea era un poquito más de vida no recupera como dijimos siguiente turno del combate chicos vemos qué pasa lo que retira pero se sabe que hay enfrente mucho no puede hacer nombre japones coreano granilla veremos qué tipo de ninja es trampa rocas apa te la canto y te la tiro trampa roca señores en el campo de lucas señores pierde un poco más de vida con las drenadoras está armando la salud está perfecto siente turno del combate lucas lo enseño y luego regresa me parece que quiere jugar con la predicción y meta ferrotron nuevamente creo que va a cambiar a hacerlef acá mismo pierde bien un poquito las trampas rocas lo retiro hizo muy bien lo metió lo engañó provocas el cambio es muy buena jugada y entra jaco nuevamente está por fin y ahí esto me parece que está entre la ida y la vuelta de comer un poquito más de vida con los restos recupera un poquito más de vida pero con los restos señores están los poques iguales como como empezaron no iguales pero casi se van en línea se van a ninguno génesis ya se puede envenenar se puede hacer de todo retira jaco de momento se meta de edad nuevamente el campo de batalla a lo mejor tiene despejar no me acuerdo si es compatible o si no mete drenadoras nuevamente para que nuevamente infecto no va a empezar a desgastarse porque hemos recuerdo que toma de vida con los restos pero recordemos que tiene mofa o sea que esto le puede complicar un poquito le promete el mofa como no capaz que sea viva golpea no sé esto el combate está poniendo muy interesante señores recupera vida con los retos siguiente turno del combate desarme a lo que tenía guardado punta de acero va a perder vida pero desalcolita en aferrato entonces ya es un poquitito menos molesto giro bola me parece a la aguanta golpeada y dará cae debilitado lucas lo tenía bien guardado ese movimiento siguiente turno de combate en tanto fin y me cuesta que tendrá a usar la furia natural se la va a jugar veremos nebulo génesis tranquilos chicos no pasa nada de natural golpea se fuerte le va a hacer con 50 por ciento de la vida es un buen movimiento no golpea perfecto latigazo miren lo que tenía guardado golpea tapo fin y veremos si la aguanta más de la mitad de la vida sacados de tapo fin y tiene un peligro que se llama ferrotron recubre un poquito más de vida con los restos pero bueno no hay drenadoras no hay nada sigue el turno del combate lo retira se lo va a guardar sabe que ahí ya no va y me entra como es el nombre cancuro miren el nombre drenadoras gustamandivas queda infector se va a recuperar un poquito más de vida pero poquito más de vida obviamente mandivas ya ferrotron tiene casi mitad de la vida no pero mitad de la vida corroboró mitad de la vida juego sucio lo va a golpear si va por la parte física le va a sacar bastante vida no le saca mucho la punta de cero mandivas lo tiene muy complicado trampa roca con esto va a obligar a mandivas que si tiene despejar lo use y con esto para otro puede seguir molestando pierde vida por las drenadoras eso va a recuperar fernador está difícil chicos está difícil esto retira mandivas de momento y mete a setsu el nombre de a miren a quien metimos acá atreven a ver un poquito más de vida para trampas rocas drenador normalmente no afecta cuidado con lo que hacemos siguiente turno del combate protección va a tantearlo no sé si era la mejor opción pero veremos veremos giro bola no le afecta uso protección creo que quiere tantear no se va la neblina perfecto nuevamente vuelve todo la normalidad fuego falso muy bien yo creo que esto fue a propósito para que insista con otra que esto no queda ferrotron quemado o sea que hay una posibilidad alta giro bola va a ir por la parte física veremos si esto no lo aguanta lo golpea golpe crítico lo aguanta gracias a la quemadura porque si no creo que te sacaba más de la mitad de la vida avanza la quemadura sigue el turno del combate señores lucas retira a ferrotron se lo va a guardar momento sabe que es un buen defensivo físico y meta darmanitan ese es un pokemon de hablar mucho señores pierde vida por las trampas rocas también hasta drenaje golpea no es eficaz vemos cuánta vida le saca algo no te hace mucho pero ese no es eficaz recupera vida por lo mismo la energía que absorbió darmanitan siguiente turno del combate protección nuevamente yo creo que lo quiere atrapa ya que se scarpe puede que se scarpe y queda atrapado en vite digno no le afecta esto le permite cambiar pero lucas también se puede dar cuenta y lo puede cambiar yo conozco mis altos mandos como juegan retira a nuestro amigo trevenan y mete a tapo fin y veremos si insiste con el golpe pierde las trampas rocas nebulo genesis nuevamente en el campo de batalla se usó en viteigno no sé si lo aguanta tiene muy poquita vida en viteigno se la jugó el alto mando lucas golpea a tapo fin y veremos si la aguanta no no hay posibilidad alguna 33 puntos de vida cada debilitado tapo fin y darman en un excelente trabajo que un poquito de vida por el rico el siguiente turno entra cancuro nuevamente entra se mande y vas a la pelota casi pierde vida por las trampas rocas me parece a mí que va a tener que aguantar eso lo más que puedas lucas retira darmanitan no se la jugó le puede haber hecho un buen daño y decide mandar a santos al campo de batalla imagino que va a sacar las trampas rocas pierde vida por las trampas rocas respiro no se la pensó mucho dijo bueno se aguanta aguante sino no pero le cayó muy bien respiro repito baja el suelo y recupera un 50 por ciento de la vida señores a ver qué pasa acá cuidadito despejar esa con las trampas rocas muy bien ya de que por lucas tiene un poquito más de control sobre el campo saca las rocas del campo de batalla aparece todo todo desapareció y tóxico muy bien utilizó el despejar de santo y le metió el tóxico de regalo gracias por sacarme las rocas te meto un tóxico de regalo te pagué con eso avanza el veneno recordemos que está gravemente envenenado quiere decir que por turno veneno va a ir avanzando más sobre la vida de santo retira mandivas de momento y va a mandar a setsu nuevamente va a mandar a ese trevenant que es complicado me imagino que viene un rayo acá a la china no chispazo opa golpea trevenant y va a caer paralizado aunque no sea eficaz no no dijera no cae paralizado avanza aún más el veneno santo lo tiene complicadito veremos si lo deja si ataca no sé qué va a hacer saludo veremos veremos por el momento lo retira se lo va a llevar a la pokebola y va a mandar a llegar de pokémon que si tiene mucho que decir señor porque hemos complicadito rompe ahora la estabilidad no sirve protección falla no viene un golpe de por medio siguiente turno del combate lucas retira si la de lo enseña y lo retira creo que quiere jugar con los cambios de vino y mete a ese grenilla que no sé si es muta tipo no sé si es el ash no lo sé fuego fatuo le merma el ataque repito no sé si es el grenilla ash, grenilla ash puede ir por la parte física no sé si le vino bien o si le vino mal queda quemado avanza la quemadora un poquito de vida protección creo que va a querer tantear ese grenilla a ver lo que es es muy buena opción en este momento de protección rayo y en la parte especial naramuta tipo ese grenilla ash uno de los pokés muy característicos del alto mando de lucas siguiente turno del combate lo va a retirar no lo va a dejar ahí no se la va a arriesgar y meta maquiarna que si le puede parar muy bien el rayo hielo dentro del campo de batalla pokemon que pega durísimo hidro bomba no es scarpe golpea a ver cuánta vida le es mitad de vida esfera cuidadito pero un poquito vida para la vida esfera un poquito por la quemadura no sé si dejará maquiarna veremos hidro bomba lo dejó lo va a sacrificar va a golpear a maquiarna y me parece a mí acá donde va a venir el fuerte afecto golpe crítico maquiarna para la pokebola se siente la fuerza de vuestro afecto fuerte afecto señores greninja ash aquí en guerras internas que no lo veíamos porque monazo todavía no me echo un equipo con él lo voy a hacer y lo voy a traer porque la verdad que me gusta avanza la quemadura ya tiene mitad de vida tocada pero es un pokémon rápido cuidado guy sensei esto esto es naruto los nombres no me da cuenta que hay seis se le quedó bárbaro nombre a himmol y quiero que hace himmol y lo retira me parece a mí que viene un fake out que no sé si lo va a usar veremos no sé entonces al campo de batalla sorpresa golpea sabdo saca vida casco dentado no pasa nada avanza el veneno si tiene ataque de roca sabdos puede caer acá mismo guy sensei de momento no quiere saber nada y mete a ser sus señores el nombre de ese tres una prepa de gusto respiro me parece a mí me animo a me animo respiro perfecto yo creo que la mejor opción en ese momento era intentar golpear a sabdos pero bueno pierde no pero pierde si pierde un poco de vida por el veneno a ti dije que no si pierde siguiente turno del combate señores honda ignia va por la parte especial va a golpear trebena veremos si lo va a aguantar lo aguantó súper eficaz lo quema y la mala suerte de diseñadores lo quema se activa la valla cuidadito recupera vida señores 50 por ciento de la vida y si tiene cosecha le va a venir muy bien hasta drenaje evitó el ataque mala suerte las hacks no está saliendo avanza aún más el veneno avanza la quemadura sobre ese trebenan cosecha nuevamente de la valla sidra se curará nuevamente la vida tenemos un trebena que tiene la vida a tope señores el combate está por finalizar me parece a mí no lo sé lo estoy viendo muy un 6 a 3 está está complicadísimo retira santos de momento meta de armar y tampoco que es bastante complicado por la parte física drenador a mí lo que tenía guardado bajo la manga aprovechó el momento se lo metió a dar manita no sé que está infectado pierde un poco de vida le drena por las renadoras chicos tengo la piacía tengo la presión avanza un poquito más de vida sobre trebenan pero la quemadura contra resta la ganancia de vida señores cosecha nuevamente recupera la valla buenísimo yo creo que viene un ida y vuelta ya me estoy viendo esto lucas quiere mentir con eso me parece a mí retira de armada y meta cardebo y quiere aprovechar este momento gardebo de campo de basat rastro cosecha le está comprendiendo habilidad no sabemos que tiene una valla posiblemente sea la mega no sabemos protección falla porque un ataque de por medio avanza la quemadura siguiente turno del combate señores activa la mega piedra y le da paso a mega cardebo y te lo estoy cantando pokemon que pega muy fuerte por la parte especial no es de los más rápidos pero cuidadito por como te pegue siguiente turno protección va a tantear lo creo que no es el momento para contrarrestar esto paz mental mega cardebo y si ya pegaba fuerte con paz mental es un dolor de cabeza ya me estoy viendo venir se sube el ataque especial la defensa especial no sé cómo es y va a salir de esto avanza la quemadura que combate más tenso me tiene ahí entre la espada para mí que no estoy compitiendo poder oculto el tipo hielo será golpea un súper eficaz tipo hielo de tipo fuego no sé lucas ponen un comentario por oculto de que era kai sensei entre señores kai sensei mostrarnos que hace gimoli por favor lo retira el combate por la parte física de un golpe que no la contar si entras perro para aguantar por la parte física tiene acceso a patada de fuego sorpresa golpea no le saca mucho no es eficaz punta de acero pierde vida si tiene patada ignia yo creo que este es el momento exacto para pulirla y mostrarle a todos los televidentes señores de samir porque a bocajarro fue por la parte física golpea súper eficaz pero le va a bajar las defensas muy arriesgado punta de acero pero bueno se sacó a ferro tronquear la pesadilla contra los pokémon de atacante de ataque físico pero no estoy trabajando señores en trasilar pues un dragón puede ser brosea extrema es muy engañoso meter un pokémon de estas cualidades con un pokémon que no aguanta mucho por la parte física siguiente turno se lo va a guardar se lo va a guardar y va a meter a canguro el nombre de ese mandivas todavía hay carrera señores danza dragón a paz pero será un excelente momento para que retiremos a cigarro porque el juego sucio que te va a caer te va a doler muchísimo siguiente turno del combate cigarro de mil flechas golpea será con que sea de tipo tierra al canto de tipo volador de vida no hay contacto directo no derriba el suelo y tóxico regalito regalito para llegar de señores queda gravemente envenenado que y te entenderás de cigarro ya veremos si es de movimiento z creo que este sería el momento indicado para pegarse lo siguiente turno del combate lo cante lo cante para que vean los años tirados jugando este juego tirado practicando este juego movimiento z de cigarro será de tipo dragón veremos no hay que traer ahora dios mío de tipo acero wow de tipo acero lo golpeó seis puntos de vida increíble estos juegos sucio a ver cuánta vida le saca lo golpea más de la mitad de la vida señores más de la mitad de la vida siguiente turno del combate lo va a dejar cigarro de no sé velocidad extrema no le queda otra lo golpea si tiene que ha contado cae casco dentado más el veneno cae mandivas excelente trabajo aguantó un cigarro de busteado y con movimientos en acá de cigarro de bien usado igual pero bueno estos son los defectos cada de cigarro de para la porque bola señores y entra santo ya ya no había mucho que hacer para aguantarse hitmo lee entra guy sensei al menos que tenga un ataque de lucha lo veo muy difícil siguiente turno de combate puede ser el último sorpresa un fake out lo golpea retrocede estática y no te puedo creer no funcionó en toda la partida y funciona ahora y casco dentado de regalo no para retorcer obviamente no puede retorcer miren lo que yo no claro que puertos no puedo atacar eso que tenés que decirse a mí siguiente turno aguante estrategia hacía mucho más había ese ataque respiro era obvio que iba ni un respiro te iban a aguantar el movimiento pero bueno 50 por ciento de vida curado sería por un buen ataque de roca en este momento me parece a mí siguiente turno del combate aguante claro está gravemente envenenado va a gastar ese sabdo lo más que pueda está muy bien usado si paso no 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 en el aguante no lo vas a matar y la valla no te puedo creer esa valla qué curiosidad y molesta chicos porque de primera generación hay paralizado paralizado chispas o chao así chao qué lástima último movimiento golpea a gai 66 y con esto cae el último pokémon de eddie que combate a sus chicos el lápiz como siempre les digo mis altomandos me cumplen mis expectativas siempre que quieren que les diga chicos nada eddie excelente combate me encantó tu gimole que qué querés que te diga él me mandó el código me mandó la foto vi que había un gimole y otra quita gimole que se yo me dice no te cuento nada miralo gracias loco gracias por por gimole por gimole principalmente gracias por gracias es que es el pokémon honestamente podemos que está esperando no te no voy a mentir es el pokémon que está esperando muy bien manejado aguantaste hasta lo último lucas como siempre tu cigarro de los a muy bien se nota que aprendiste algo de un profesional de los tipos dragones sabes que sí querido jajaja es broma lucas jugaste muy bien la aguantaste muy bien a eddie eso que eddie no es nada fácil para jugar por experiencia nada chicos espero que les haya gustado denle like suscríbanse abajo si no están suscritos compartan con sus amigos y somos cada día más señores un saludo un abrazo fuerte acá y recuerden una cosa que siempre les digo que siga los combates chau